Jerusalén, Jerusalén, puertas del cielo Habrá Jesús y mamá Unión de amor y sabiduría Oh Dios, dame seguridad Esperanza, paz y amor Que no agarra más la sangre Ilumina los corazones Que la diversidad de las lenguas y colores no nos divida El corazón humano alega Una fe que pueda tocar Musulmán es cristiano El corazón rayo de fuego Levantará el espíritu Si Dios te ayude, quiere Jerusalén 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 Juntos lucharemos en paz. Si hay armonía razonable, no habrá más guerras, ni odios, ni bombas. ¡Oh, Dios, manda sabiduría! Jerusalén, 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 Jerusalén. No engañemos, hermano. Respeta la humanidad. Abre tu corazón con amor cuando te hable Dios. Es culpa en nombre de Dios. Repitamos su nombre. Escuchando iremos la música divina. Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. 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 Jerusalén.